Yo ni madre ni muero, no sé quién te ha escrito en mí, pero no me asusta al final. ¿Por qué vivimos los dos? Se vuelve a ver, no se sile en mi vida, no color. ¿Por qué sentimos tú y yo? ¿Cómo que pueda repetir y cerrar el sol? ¿Por qué el viento no se llevó? Fueron tantas noches que vuelven tu corazón. ¿Por qué me hizo decirle que será campeón al final? ¿Por qué me hizo decirle que Alfred? ¿Por qué me hizo decirle que será campeón al final? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!